Ok, aquí dice, si A está entre 0 y 1, entonces pongámosle A a 0.5 Y X es mayor que 0, pongámosle 1 a X Y hacemos la función Alfa A a la X Eso me da 1 medio Aquí me dice que la calculadora tiene que dar menos infinito a 0 El 1 medio está más para allá, por lo tanto esta es falso Esta segunda dice, A está entre 0 y 1 Pongámosle 0.5 A X está de 0 más infinito Puede ser 1, agarramos 1 en X Y hacemos la función Me da un medio también Un medio, aquí me dice que la calculadora tiene que dar mayor que 0 ¿Un medio es mayor que 0? Verdadero Por lo tanto la opción correcta sería solamente la 2 ¿Ok?